Fernando, bueno, primero es un honor recibirlo acá en Sunchales, ¿y por qué el fútbol? Hola, buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto por el recibimiento, la verdad me siento casi como en casa. Yo soy de Diamante, de Entre Ríos, y bueno, vine a patear, vine a visitar un amigo acá, un colega, que le vi a la visita y vengo a conocer esta cancha hermosa, la verdad una cancha muy técnica, cortita, pero con mucha técnica, así que las expectativas al máximo. ¿Cuántos años hace que juega el fútbol? Yo empecé en el año 2015, nosotros practicamos ahí en la zona de Diamante, en Libertador, San Martín, así que hace nueve años, empecé en mayo del 2015, nueve años que practico este deporte atrapante. Aparte de ser atrapante, ¿fue escalando, digamos, porque yo iba a ser campeón mundial, ¿es así? Bueno, yo, por ahí les cuento, yo soy médico, yo estoy como médico en la selección argentina de fútbol, desde el año 2016, fui integrando media poco al cuerpo técnico, primero con Sergio Vázquez, no sé si recuerdan, Sergio Vázquez, jugador de la selección argentina de fútbol, compañero de Maradona, él fue el técnico del seleccionado argentino, me lleva a mí como médico primeramente, después ya me integró a parte del cuerpo técnico, y actualmente estoy en el cuerpo técnico de la selección argentina, no como jugador, como jugador práctico, no más fútbol, estoy como médico, como cuerpo técnico, y bueno, el año pasado, en el 2023, en mayo, en Orlando, en Estados Unidos, tuvimos la suerte en la categoría senior, que es una de las categorías que dirijo yo, tuvimos la suerte de salir campeones del mundo, así que contento con eso, y este año, en la Copa Sudamericana, que se hizo en Punta del Este, en Uruguay, salimos campeones, somos bicampeones sudamericanos también, así que, enganchados con eso. Lindo recorrido, prácticamente no le queda nada por ganar. Bueno, como pasa que en el fútbol, parece que ahora la vara está un poquito alta, mantenerse ahí arriba no es fácil, había probabilidad de que en el 2025 se haga un Mundial, o en Japón, o en Turquía, se estaba por ver, pero probablemente se postergue un año, que ese es nuestro próximo objetivo.